Y que pasaste valería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera Trata Mundos Y bueno pues, estoy comentando por encima el video, porque lo he grabado sin audio, grabé seguidos el video de la Liga Master del Barça y este Y los dos están sin audio, maravilloso, si maravilloso, en fin, voy a estar comentando por encima todo lo que ocurre en el episodio Y bueno pues, es lo que hay, es que tampoco puedo hacer mucho más, he perdido el audio Y en vez de traeros aquí el video con música todo el rato, pues prefiero comentarlo así un poco por encima Esto pasa ahora, porque está sin audio, pero no va a pasar mal, siempre serán en live los videos Bueno aquí, como veis, tenemos un nuevo episodio, estamos si no me equivoco ya cerca del mercado de invierno Y estábamos por ahí con las copas, la Carabao Cap, estábamos en cuartos en final de la Carabao Cap Si ganábamos ese partido, nos metíamos ya en semifinales Y las semifinales sabéis que son a doble partido A ver, eso realmente nos perjudica si nos enfrentamos a un equipo mejor que el nuestro Eso nos viene muy bien cuando estamos con el Madrid, con la Juve Que sea un doble partido, pero a partido único Nos viene mejor a partido único con un equipo como este, como el Fulham Que es un equipo bastante flojo Pero bueno, también el partido único tiene el problema de que si es a partido único y te toca afuera, pues lo vas a perder seguro La cosa es que teníamos que tener muchísima suerte para llegar a poder ganar una copa con un equipo como el Fulham Tendríamos que jugar a partido único la mayoría de eliminatorias y además enfrentarnos en casa casi todos los partidos Para que eso se diese Como veis aquí el primer partido era contra el Huddersfield, era fuera de casa Y decidí jugar, decidí jugar este partido Como veis ahí, ahí tenéis a los lesionados Está Cristi Seseñón, si no me equivoco Y Surle Dos, tres jugadores lesionados Y ahí veis el once Para este partido Y nada, pues nos íbamos a enfrentar al Huddersfield, ¿vale? Iba a ser el primer partido del episodio Y además iba a ser el partido que jugásemos No sé por qué estoy haciendo aquí tantas cosas, tío Por eso quiero hacer el nuevo estilo, tío La semana que viene, el vídeo de la semana que viene seguramente sea con el nuevo estilo Ya lo veréis Y ya la semana que viene decidiremos qué hacemos Como veis ahí subimos la dificultad definitiva como siempre Cuatro minutos Y aquí debería haber un corte ¿Hola? ¿Hay un corte? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde está el corte? Vale, ya está Bueno, aquí la primera jugada Teníamos ya Hudson Odoi Haciendo la segunda pala para Berwyn Y Berwyn que marcaba el primero Era prácticamente la primera ocasión del partido La verdad es que Huddersfield me jugó bastante bien Pero bueno, ahí veis otra llegada por banda de Hudson Odoi Toca de tacón Mitrovic para Berwyn El tiro que se va al palo Y tiene que marcar Mitrovic de rebote Esa jugada Era jugadón, tío Hudson Odoi, perdón Por la derecha Tocaba con Mitrovic al medio Mitrovic de tacón Y casi marcamos Y aquí ya es la última jugada Veis que intento Ahí el pase de la muerte No lo conseguimos Y acabó 0-2 el partido ¿Vale? 0-2 Nos fuimos al descanso Y 0-2 acabó el partido Huddersfield, como digo, jugó bastante bien Solo conseguimos ganar el partido Por un par de goles, ¿no? Y como digo, tío Esa jugada del segundo gol Esa jugada del segundo gol Si el tiro de Berwyn En vez de ir al palo Entra Habría sido golazo Pero golazo Golazo En fin, 0-2 Ganamos al Huddersfield Y empezábamos ganando el episodio Oye, a ver Es lo normal Estamos jugando el partido ¿No? Al fin y al cabo Pues el Huddersfield es un equipo Que estaba bien Estaba bien clasificado Esto creo que estaba por encima de nosotros Pero es un equipo flojo Y ganamos el partido Y aunque así dio problemas Dio bastantes Bastantes Problemas Seguíamos aquí con los entrenamientos Todavía quedan muchos jugadores Por subir a 80 de media Demasiados Demasiados Sí, demasiados También Me gustaría ya empezar a recibir ofertas Creo que a partir del mes de diciembre De enero ya puedes empezar a recibir ofertas Si no me equivoco Y todavía no hemos recibido ninguna La verdad Estamos haciendo yo creo Un buen papel en el Fulham Y yo creo que ya podríamos recibir alguna oferta No sé cuándo empezarán a llegar Pero bueno Ahí veis Seguíamos avanzando Y el siguiente partido Era contra el Liverpool Además tenemos una oferta de Austria No acepté la oferta De hecho no voy a aceptar ninguna oferta Ninguna selección europea En esta temporada Porque esta temporada Lo que hay es una Copa América Y si podemos coger una selección De Sudamérica Mejor Y si no pudiésemos coger una selección De Sudamérica Vemos que se va a acabar la temporada Y que no llega Pues podríamos llegar a pensar En coger una europea Aunque no tengamos competición Esta temporada La próxima Sí que tenemos Eurocopa Ahí veis que Vale Jugadores con los compromisos internacionales Lo típico Mensajes de mierda Para pararte todo el rato Así funciona este juego Nos enfrentábamos al Liverpool Como veis por ahí No sé si recuperábamos Algún jugador Surle más o menos Veis ahí que se había recuperado Ya de la lesión Pero no al 100% No estaba para jugar este partido Ni muchísimo menos Y bueno Seseñón sí Seseñón sí que se había recuperado Y Seseñón iba a jugar este partido Como titular Vale Frente al Frente al Liverpool Teníamos un partido complicado Vale este segundo Además fuera de casa En Anfield Este partido era una locura Pensar en ganar Y bueno Pues ahí que no Y se íbamos a enfrentar Íbamos ya con nuestro 11 titular Faltaba Falta solo Surle por recuperarse El resto Están por ahí Tío Está Berwin Y está Seseñón Estudiando a Al Surle De momento 0-0 Como veis El Liverpool Que bueno pues Ahí está Está jugando en casa Está con Salah Que marca gol Es lo normal Vale Que nos marque Salah un gol Es lo normal Y que nos marque Un segundo gol El Liverpool Pues también Es lo normal Incluso que nos marque Un tercero Un cuarto gol Pero eso no iba a suceder Marcaba el segundo El Liverpool Marcaba Sakiri Si no me equivoco Y en el minuto 89 Cairney Que marcaba el 2-1 Oye Pues no quedaba una derrota Tan agultada 2-1 Victoria por la mínima Del Liverpool En casa Oye Habíamos plantado cara No hemos sumado puntos Si que es verdad Pero hemos plantado cara Al Liverpool Tío Que no está tan mal No está tan mal Vale Perdíamos contra el Liverpool Después de ganar Aderfield Y bueno pues sumamos Una victoria En este episodio De momento Este episodio Que iba a seguir Aquí hablaba un poco De lo de Pavard Y Fosumensa A ver Pavard tiene como posición Defensa central Y Fosumensa Tiene como posición Y lateral derecho Yo lo voy a dejar así Para la simulación Que después en partido Quizá me conviene más Poner a Fosumensa De central Y a Pavard como lateral Pues sí Pues sí Seguramente dentro del partido Cuando yo esté jugando Pues sí Pero si me juego La posición predeterminada De Pavard Es defensa central Voy a poner a Pavard De defensa central Y si la posición predeterminada De Fosumensa Es lateral derecho Voy a poner a Pavard A Fosumensa De lateral derecho Que Pavard puede jugar De lateral Y Fosumensa de central Por supuesto que sí Y en partido Pues seguramente juguemos así Pero En la simulación Lo dejaremos Como bien predeterminado Bueno aquí recibimos Ofertas por jugadores Que no se van François O Francois O como se llama Ese jugador Me da absolutamente igual Y seguimos con los centranos Como digo Muchos jugadores Todavía por llegar A 80 de media Y siguen quedando Y vamos a acabar La temporada Y puede que nos vayamos Equipo Y todavía quedarán Muchísimos jugadores Porque llegan A 80 de media Pero bueno Aunque nos vayamos Ya del Fulham Por lo menos Hemos dejado una buena base Aunque nos vayamos Del Fulham Yo creo que Hemos hecho un buen trabajo Hemos traído muchos jóvenes Muchos se van a venir conmigo Al próximo equipo Que tengamos en esta serie Y bueno Pues ahí Siguen subiendo los jugadores Y todo eso Es Vilar Que lo puse a entrenar Tercer portero Me habéis dicho Que lo entrene Y sí Realmente debería entrenarlo Porque es el único Portero así Joven Potencial Que tenemos en esta serie Tenemos a Sergio Rico Y a Fabricio Pero si yo me cambio de equipo No voy a fichar Ni a Sergio Rico Ni a Fabricio Ficharía es Vilar Y es por eso Que le estamos dando ahí Entrenamiento A este jugador Seguimos avanzando Y lo siguiente Lo siguiente Pues no sé lo que es Otra oferta Otra oferta por de la torre Al que le hemos aceptado ya 24 ofertas Y todavía sigue en el equipo No sé No sé No puedo decir nada a eso Si los jugadores no se van Yo no puedo hacer más Aquí que quito es Vilar Ah pues sí Pues parece que quito es Vilar Lo puse porque faltaba Algún jugador o algo Y después lo quité Por lo que veo Ya volver a entrenar En algún momento No lo sé ¿Qué estoy haciendo? No me preguntéis ¿Qué estoy haciendo en este momento? La verdad Porque no lo sé ni yo Pero bueno Estaría buscando algún jugador Para entrenar mejor Que Hatsomodoy Supongo Y creo que al final Dejó a Hatsomodoy O estoy buscando El jugador que ha dejado De entrenar que Fosumensa Por la lesión En fin Lesión que Que no recuerdo La verdad Supongo que Supongo que Duró la lesión Poco tiempo O duró durante el parón Porque No recuerdo yo Ninguna lesión de Fosumensa En fin Como veis ahí Estábamos décimos En la clasificación Que no es una mala posición Estábamos incluso Con los mismos puntos Que Chelsea El Arsenal No tenía mucho más Que nosotros No estábamos mal ¿Vale? No estábamos para nada mal Y teníamos partido En casa contra Sofanto Después el parón De selecciones Y después venía la copa ¿Vale? Teníamos ahí El partido también Contra Swansea En la Carabao Cup Y bueno Ese partido contra Swansea Cuidado Porque nos puede dar Acceso a las semifinales ¿No? Como decía antes Semifinal ya Doble partido Complicado Complicado El tema de la semifinal ¿No? Surle que volvía Ya estaba recuperado Había tenido todo el parón Para recuperarse al 100% Y volvía a once titular Y por fin Por fin Podíamos juntar de nuevo Nuestro once titular ¿Vale? En un partido Era este partido Contra Sofanto En casa Y yo no sé Cuánto tiempo llevábamos Sin poder juntar Al once titular Pero Aquí lo juntamos Y bueno Vamos a ver Por cuánto tiempo ¿No? Cuánto tiempo dura Dura el once titular Junto ¿No? Sin lesiones Minuto 40 de partido ya De momento no había goles Contra Sofanto Nos estaba costando Yo pensaba que era un partido Que vamos a ganar fácil Y no Lo marcaba Berwin Lo marcaba Berwin ahí El primer gol Nos poníamos por delante Y hombre El objetivo era ganar el partido Ahí veis que Berwin se lesiona Sí Pues ya está Ha durado El equipo titular Junto 74 minutos Creo que Creo que pone ahí Pues 74 minutos Es lo que ha durado El equipo titular Junto Porque Berwin se lesiona No lo veo Tío Es que no se ve esto Con buena definición No sé Da igual Dos semanas O tres semanas No sé cuánto ponía ahí En fin Poco tiempo Ha durado 11 titular Junto Muy Muy poco tiempo Otro entrenamiento Por ahí como veis Siguen subiendo los jugadores Y llegado a la copa Llegado a la copa Ya sabéis que la copa Siempre se ha demostrado Los suplentes Pero bueno Estábamos cerca De las semifinales Y Pongo los titulares ¿Vale? Pongo los titulares En este siguiente partido De copa contra Swansea Porque oye Si ganamos Es un partido en casa Y si ganamos Tenemos posibilidad De llegar a semifinales Además vais a ver ahora Quiénes son los rivales Qué posibilidades hay En los cuartos de final Qué equipos puedes llegar A semifinales Y lo veremos todo ahora Lo veremos todo ahora Y Ojo porque es Interesante Vamos a dejarlo ahí Que veis aquí Más mensajes de mierda Parándonos Actualización del ojeador Hombre ojeador Esto es una pregunta Que creo que hice en el vídeo Y es que Si yo me cambio de equipo Esto desaparece ¿Verdad? Es decir La cantera Se queda aquí en el full up Es una cosa Que no tengo demasiado clara Porque No he hecho yo Ningún modo carrera Realmente cambiando de equipos Y Y no lo sé Supongo que la cantera Se quedará aquí Y si me voy a otro equipo Tendré que Fichar nuevos ojeadores Y abrir De nuevo Otra cantera Es algo que no tengo Demasiado claro Y me gustaría Que me respondieseis En comentarios Y aquí he hablado Un poco del tema ese Los jugadores De 15 años De la cantera No los voy a poder subir Antes de irme Si me voy Antes de que acabe la temporada Si me voy Antes de que acabe la temporada Los jugadores que tienen 15 años Y tienen buen potencial Se van a quedar aquí En la cantera del full up Y no los voy a poder subir Para llevármelos conmigo A otro equipo El resto sí A partir de 16 años Ya sabéis que se pueden subir Los jugadores Como veis aquí Seguíamos con los entrenamientos Entrenamientos todo el rato Pero a los jugadores Les cuesta subir Hay que decir que Para todos los entrenamientos Que hacemos Les cuesta bastante subir Y vamos a llegar ya Al partido contra el Flans Y vale Partido importante Partido que nos podía meter Entre Los cuatro mejores De la Carabao Cup Y ahí vemos el equipo El equipo titular estaba bien Y oye ¿Por qué no iba a jugar El equipo titular? Tío Es así de simple ¿No? No sé si es ahora Cuando vemos las posibilidades En semifinales No No lo sé No sé qué estoy haciendo ahora Mirando tanto Deja de mirar cosas Aquí estaría hablando de algo Pero claro Como estoy comentando esto por encima Pues me pierdo un poco Pues no No íbamos a mirar Los posibles rivales De las semifinales Supongo que lo veremos después Y ahí vamos tío El partido contra el Swansea Jugábamos en casa No por jugar en casa Íbamos a pasar Es un partido complicado Se lesionaba Un jugador de Swansea El Swansea que Bueno pues está Más o menos a nuestro nivel Incluso un poco por encima Podríamos decir Y nadie veis cambios El partido que seguía 0-0 A mí no me gustaba Nada de este 0-0 Y a mí no a nadie Y bueno pues Marcaba Vieto Saliendo desde el banquillo Para darnos la victoria Frente al Swansea Y nos metemos En las semifinales De la Carabao Cup Estamos ahora mismo A tres partidos De jugar Europa League La próxima temporada Oye Y de ganar un título Con el Fula Que no es poco Veis ahí que estaba Mirando ya A los posibles rivales No había rivales Y es entonces Creo cuando me meto A mirar Las otras eliminatorias Sí Creo que sí Bueno ahora vais a ver Los posibles rivales ¿Vale? En cuartos de final Teníamos un Manchester City Liverpool Un Manchester City Liverpool Donde el Liverpool caía Y el City se metía En semifinales Y las otras dos eliminatorias Se las estáis viendo ahí El Watford en casa Contra Chelsea Y el Sunderland En casa contra Leverton Se podía dar ahí Una semifinal Con City Fulham Sunderland Y Watford Perfectamente El Watford en casa Podía cargarse a Chelsea Y el Sunderland en casa Se podía cargar a Leverton Y ahora creo Cuando llegamos al partido De United Ya tenemos resultados No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No? Pues nada Pues ahora veremos Cómo han quedado Esas eliminatorias Ya es el rival De semifinales Vosotros aún no Lo veréis ahora Supongo Pero antes Nos enfrentábamos A United Oye Nos enfrentábamos Antes al Liverpool Ahora a United Casi nada Y ahí veis ya El rival de semifinales El Chelsea ¿Vale? El Chelsea Pudo con el Watford A pesar de jugar fuera Y el Sunderland Sí que se ha cargado a Leverton En penaltis ¿Vale? Y lo estáis viendo Y nada Pues había dos equipos gordos City y Chelsea Y nos tocó uno de ellos Nos ha tocado Chelsea ¿Qué hubiese pasado Si nos toca el Sunderland? Pues que si nos toca el Sunderland Seguramente ganamos al Sunderland En semifinales Jugamos la final Y jugando la final Seguramente habríamos ganado La Carabocat Pero bueno Nos ha tocado Chelsea Es una eliminatoria muy complicada Y bueno Pues intentaremos Intentaremos pasar ¿Vale? La Copa no la hemos tomado así un poco cachonde Con los suplentes y eso Pero bueno Contra el Sunderland Si ya habéis visto titulares Y seguramente la semifinal Contra el Chelsea Jugaremos con el equipo titular Los dos partidos Para intentar Llegar a la final ¿No? Sería histórico Sería histórico Cargarse al Chelsea En semifinales de la De la Carabocat Pero es complicado ¿Vale? Es muy muy complicado Bueno Veis ahí el calendario El calendario de la Premier Que es una locura Aquí estoy hablando un poco Yo creo de De que hay dos partidos por semana Y de que parece que hay menos partidos ¿No? Que el año pasado En el mes de diciembre Pero no No es que haya menos partidos Es que El año pasado Teníamos equipos que competían En las Champions Entonces ¿Qué pasa? Que ahí faltan partidos en Champions Si hubiese Si yo tuviese Ahora mismo Al Manchester United Al Manchester City O alguno de estos Pues en medio de haber Dos partidos por semana Pues habría algunas semanas Con tres partidos Es una realidad ¿No? Y si no tenemos esto Es por lo que digo Porque estamos con el Fulham Y el Fulham No No compita en competición europea Nos íbamos a enfrentar Al United En Old Trafford Habíamos ganado Al Huddersfield Habíamos ganado Al Southampton Antes Hemos ganado también A Swansea en la Copa Y bueno Pues habíamos dado la cara Frente al Liverpool Pero contra El Manchester United Empezábamos perdiendo Con ese gol de Alexis Y marcaba el segundo gol Ander Herrera Si no me equivoco Dos a cero Nos poníamos ya Ya se complicaba bastante El partido Quedaban 20 minutos Para el final Apenas teníamos tiempo Y Contra Liverpool Marcamos en el último minuto Contra United No pudo ser Y acabamos perdiendo Por dos goles a cero Tampoco es una gran derrota Es que es lo que hay Es que es lo que hay Que somos el Fulham Tío Que tampoco podemos aspirar A mucho más ¿No? Seguían los entrenamientos Nunca acaban Los entrenamientos nunca acaban Tío Siempre están ahí Pero los jugadores no suben Es que no suben Tío Les cuesta Les cuesta bastante Después enfrentarnos A Liverpool Y a United En este episodio También nos íbamos a enfrentar A Chelsea En lo que sería Una previa Al partido Contra Chelsea En la Carabao Cup ¿No? Ese partido Que puede ser Histórico Para bien y para mal Porque Chelsea Nos puede meter Unos cuantos también Imaginaos que nos mete Dos en la ida Y tres en la vuelta Pues igual tenemos Un problema Igual Creo que jugamos En la eliminatoria La ida en casa Y jugamos la vuelta afuera Cosa que no me hace Demasiada gracia Pero es lo que hay ¿No? Aquí Y aquí No me preguntéis Qué estoy haciendo No, no me preguntéis Qué estoy haciendo Porque no lo sé Creo que estoy poniendo A los jugadores Claro Estoy poniendo A los suplentes A Hudson Odo Y a Seseñón Que antes estaban De titulares Por las lesiones Y los estoy poniendo Por ahí Por el Por el equipo suplente ¿No? Equipo suplente Que iba a jugar ahora Contra Chelsea A ver El equipo titular Venía de jugar Contra Chelsea La Copa Venía de jugar Contra Manchester Y United De Liga Y después de este partido Contra Chelsea Tenemos en la misma semana Un partido contra West Ham Un partido que sí que podemos ganar ¿No? Además en casa Y es por eso Que este partido Contra Chelsea Vamos con suplentes Y bueno Ya os podéis imaginar El resultado Si con los titulares Es complicado Imaginaos con los suplentes ¿No? Con los suplentes Acabamos perdiendo este partido Evidentemente Y bueno Tampoco es que el Chelsea Nos metiese aquí Una goleada de escándalo ¿No? Si no recuerdo mal Se pueden todos hacer El partido Y creo que acaba así Si no No, no Pues igual si nos mete tres Igual nos mete tres Pero hay que decir Que nos mete tres Estando ellos Con Un buen equipo Un equipo titular Del Chelsea Y nosotros con los suplentes Del Fulham ¿Vale? Para que veáis un poco La comparación ¿No? ¿Qué podremos hacer Con nuestro equipo titular? Pues igual nos meten Otros tres Igual puede pasar Que nos meten tres Pero igual nos meten dos Igual nos mete uno Igual nos gana Dos a uno Nos gana por un gol Y ya en la vuelta en casa No, es que la vuelta en casa No, es la ida en casa Pues imaginaos que en la ida en casa Ganamos por un gol Un 1-0 Un 2-0 Algo así Y después en la vuelta Perdemos dos a uno O algo así Pues Podríamos llegar a A clasificarnos Para Para esa final No, es muy complicado Pero bueno Podría llegar a suceder ¿Por qué no? Y vamos a seguir Aquí veíamos Como meto a Berwin Creo de titular Que se había recuperado ya De la lesión Y teníamos un partido Contra West Ham No sé si vamos a este partido Ah, sí Pues sí Pues este partido Va a ser el último del episodio Y nada Nos enfrentamos en casa Al West Ham Ya sabéis Tenemos que sumar siempre en casa Siempre que podamos Porque fuera Al final con el equipo que tenemos No podemos hacer mucho Y empezábamos ganando el partido Al West Ham Oye, no era un mal comienzo Marcaba Mitrovic Y estábamos ganando al West Ham Oye, el West Ham Es bastante superior a nosotros Si ganábamos este partido Pues eran tres puntos Muy importantes Que sumábamos para la liga Y de momento Como veis ahí Minuto 75 Estamos ganando 1-0 Minuto 80 Y parece, parece que sí Que nos vamos a llevar el partido Con ese gol de Mitrovic Sumábamos tres puntos, ¿vale? Y con esto Damos fin a A este A este episodio, la verdad Este era el último partido Que jugábamos en este episodio Y nada Pues no hay mucho más que comentar Más entrenamientos Como veis por aquí Los entrenamientos Nunca falten Y nada Pues tenemos en el siguiente episodio Un episodio interesante Porque tenemos el final Del mes de diciembre Con bastantes partidos todavía Nos metemos en el mes de enero Con el mercado de invierno Y con la copa Con esa carabao cap Donde estamos en semifinales Y bueno Pues nada más Espero que os haya gustado Este episodio Espero que No haya ningún problema más Con el audio jamás Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!